Quieren que nos rindamos, quieren reprimir a mi pueblo Con balas en la cabeza, pensamiento de dictador Merezo les olvidaba de que los micas somos arrechos Y defendemos la patria con sangre, fuerza y mucho valor Nos llaman vandálicos, dicen que somos la minoría Pero somos el pueblo que nunca podrá silenciar su voz Nos llaman vandálicos, dicen que somos la minoría Pero somos el pueblo que nunca podrá silenciar su voz Que se rindan tu mar y huacuda, y hasta tu abuelita Quiero que el grito se escuche, de guapa maleón Viva el campesinado de traje y humilde y trabajadora Viva los estudiantes que son el futuro de mi nación Que se rinda tu mar y huacuda, y hasta tu abuelita Quiero que el grito se escuche, de guapa maleón Y nos representa, es una bandera Azul y blanco, es mi color Los medios oficialistas la información quieren disfrazar Llamar y llorando por sus hijos, que no podrá ver jamás Porque fueron asesinados por la policía nacional Por soñar una Nicaragua con democracia y libertad Nos llaman vandálicos, dicen que somos la minoría Pero somos el pueblo que nunca podrá silenciar su voz Nos llaman vandálicos, dicen que somos la minoría Pero somos el pueblo que nunca podrá silenciar su voz Que se rinda tu mar y huacuda, y hasta tu abuelita Quiero que el grito se escuche, de guapa maleón Viva el campesinado de traje y humilde y trabajadora Viva los estudiantes que son el futuro de mi nación Y nos representan, es una bandera Azul y blanco, es mi color ¡Viva el Nicaragua libre! ¡Viva! ¿De qué se van? ¡Se van! ¿De qué se van? ¡Se van! ¿Y cuál es la ruta? ¡Que se baile su puta! ¡Y que se venga su madre!